¿Por qué no tenemos segunda vuelta electoral en México? Llegar a una elección federal más sin esta opción es una realidad prácticamente en toda América Latina, nos coloca como un país en un contexto político permeado de tintes conservadores e incluso regresivos. Solo cinco países en nuestra región geopolítica no han legislado la segunda vuelta electoral. Honduras, Panamá, Paraguay, Venezuela y México. ¿Cuántas elecciones tan cerradas tenemos que vivir con un sistema de mayoría relativa? ¿Estamos destinados a que cada vez más contiendas se decidan en los tribunales y no en las urnas? Desde 1988 se han presentado 21 iniciativas de ley para crear la segunda vuelta electoral. Es indispensable que este tema sea considerado de urgente y obvia resolución en septiembre próximo. Mes en que tomará protesta la 64 legislatura federal.